Udima, Universidad a distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Química de la Udima. En el siguiente vídeo vamos a ver un par de problemas de termodinámica. Antes de nada, me gustaría hacer un par de consideraciones. Fundamentalmente, todo número tiene que ir seguido de unas unidades. A no ser que ese número sea dimensional. Entonces, recordad que cualquier número que escribamos y tenga unidades debe ir acompañado de sus correspondientes unidades. En el primer ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a calcular el calor de combustión del propano a partir de los datos de energía de enlace que se muestra en la tabla y que podéis encontrar en muchas páginas web. Lo primero que debemos hacer es escribir la reacción de combustión del propano. Aquí tenemos el propano que con cinco moléculas de oxígeno produce tres de CO2 y cuatro de agua. Esa es la reacción de combustión que, como bien sabéis, cualquier reacción de combustión produce CO2 y agua. Bueno, pues el propano está enlazado con... Sus tres átomos de carbono están enlazados entre sí por enlaces simples carbono-carbono y, a su vez, cada carbono está enlazado con los correspondientes hidrógenos. Los extremos terminales con tres de hidrógeno y el central con dos de hidrógeno. Las cinco moléculas de oxígeno forman enlace doble entre ellas y los productos de reacción, que son el CO2, forma un doble enlace con cada átomo de oxígeno y el agua, que forma el oxígeno central, forma un enlace con cada uno de los hidrógenos. Bien, pues, como bien sabéis, la entalpía de formación será igual a el número de moles correspondiente por la energía de cada enlace roto, menos el número de enlaces por la energía de ese enlace, de los enlaces formados. Bueno, los enlaces rotos serán los de los productos de reacción, ya que son los que se tienen que romper para formar el nuevo compuesto. Entonces, necesitamos romper los enlaces hidrógeno-carbono, que son ocho. Los carbono-carbono, necesitamos romper dos. Y los oxígeno-oxígeno, necesitamos romper cinco, que son dobles enlaces oxígeno-oxígeno. Bien, ¿qué enlaces se formarán? Pues, se formarán los correspondientes a los productos de reacción, es decir, los CO y se formarán seis enlaces dobles CO y ocho enlaces oxígeno-hidrógeno en cada una de ellas. Bien, vamos a calcular cuánto es esa energía de enlace. Entonces, tenemos la correspondiente a los ocho carbono-hidrógeno. Aquí tenemos la tabla y vamos, miramos, carbono-hidrógeno, su valor ocho por cuatrocientos trece. La siguiente es la carbono-carbono, vamos a la tabla y miramos, trescientos cuarenta y siete por dos enlaces. La siguiente, cinco enlaces oxígeno-oxígeno, cuyo valor es cuatrocientos noventa y nueve. Y ahora le restamos los enlaces formados, que son los seis, carbono-oxígeno, doble enlace carbono-oxígeno, y los ocho enlaces oxígeno-hidrógeno. Bueno, pues, si realizamos esa operación, nos saldrá que el valor de la entalpía de esa reacción, que es la reacción de combustión del propano, es mil seiscientos cincuenta y siete kilojulios. Bien, y ahora ponemos kilojulios por mol. ¿Por qué decimos por mol? Porque se ha formado, la combustión ha sido de un mol de propano. Si hubiese sido de dos moles de propano, habría que dividirlo por dos. Esa energía lo dividiríamos por dos. Bien, vamos a calcularlo ahora por otro método. Vamos a hacerlo por el método de las entalpías de formación de productos y reactivos. Bien, volvemos a escribir la reacción de combustión del propano. A continuación, buscamos los calores de formación de los productos y reactivos. Para ello nos vamos a internet y buscamos los calores de formación. Aquí tenéis, me he ido a la Wikipedia, tenéis los calores de formación. de, en este caso tenemos del agua, de las sustancias que intervienen. Agua, dióxido de carbono, que lo tendréis a continuación, un poquito más abajo. Dióxido de carbono, aquí le tenéis, y del propano, que también está. Propano, aquí le tenéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos. Entonces, anotamos esos valores. Y debemos recordar que los calores de formación de todos los elementos en su estado original es cero. Y no los vamos a encontrar en ningún sitio, porque eso deberíamos saberlo. Bien, una vez que ya tenemos los calores de formación de los productos y los reactivos, aplicamos la ley de Hess. Entonces, tenemos los moles de CO3, por la entalpía de formación del CO2. En los moles de agua. Cuatro moles de agua, por la entalpía de formación del agua. Ahí la tenemos. Menos, recordad, menos los reactivos. Un mol de propano por su calor. Y cinco moles. Cinco moles de oxígeno por su calor, que en este caso es cero. Cinco por cero, cero. A continuación, realizamos esa operación y nos saldrá que el calor de formación, en este caso, es dos mil doscientos veinte coma cero siete. Pues bien, una vez realizado el problema por los dos métodos, vemos que el valor es distinto. ¿Por qué es distinto este valor? Bien, por el primer método que hemos utilizado, hemos calculado la entalpía a partir de las energías de enlace. Pero para utilizar este método es necesario que todas las especies se encuentren en estado gas. Por lo tanto, y como el agua a veinticinco grados centígrados, debemos recordar que las entalpías de estándar se miden a una atmósfera de presión. 298 Kelvin, que son veinticinco grados, y concentraciones unomolares, no lo estamos realizando bien, puesto que el agua a veinticinco grados está en estado líquido. Entonces, esos valores no son reales. Son valores aproximados. Entonces, hay que tener cuidado cuando lo hagamos por el método de las energías de enlace, pues puede no coincidir con el tabulado o con el calculado por otros métodos. Bueno, espero que esta presentación os sirva de ayuda. Nos vemos en nuevas presentaciones. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.